La Palabra del Señor Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaría, contando detalladamente la conversión de los paganos. Y así continúa esta historia. Queridos amigos, esto es lo que sucede siempre en una comunidad que está comenzando a crecer. Todavía está llena la ya de Sharojina que hay ciertos problemitas dentro de nuestras comunidades, porque es parte de nuestra existencia, parte de nuestra historia. Ahora, lo importante, este capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles nos habla que, bueno, hacemos una discusión, discutir. Significa buscar, ponernos de acuerdo, cómo vamos a caminar. Recuerden que siempre el discernimiento es importante buscando la verdad, buscando lo que el Señor quiere para el hombre, para que nosotros seamos felices. Entonces, eso está mal, queridos amigos. Y eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? He venido, o sea, son paganos, están en otra cultura. Es el problema de la circuncisión. Sin embargo, Pablo y Bernabé estaban trabajando, y la universalidad, es decir, la apertura de un Dios que se nos ofrece a todos, se nos regala a todos. ¿De acuerdo? Entonces, vienen con un esquema, con una regla, con una norma. Ve a pensar en Japón. Queridos amigos, fijémonos que también entre nosotros, nuestra sociedad, de repente surgen así también movimientos, grupos, que te dicen cualquier cosa, o un candé por medio de WhatsApp. Estos son, no sé, la condena a lo que le va a venir si usted comulga en la mano, si usted no comulga rodillado. Hay tantas cosas que te dicen. Y no son capaces de mirar un poco, de entender así como Bernabé y Pablo, que están en la realidad del mundo, ¿verdad? Entonces, caminando con las personas, porque lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, como en tantas oportunidades hemos dicho, es la presencia de un Dios que nos cambia y que nos transforma. Entonces, de a poquito, vamos a ir entendiendo y vamos a ir conociendo lo que Dios nos pide. La verdadera evangelización, queridos amigos, es mostrar, vivir la fuerza del resucitado en nuestra propia vida y desde ahí los demás se van a entusiasmar con nosotros. No, como dice Pablo justamente, la regla por la regla, porque la regla, dice San Pablo, mata de por sí, sino que es el espíritu que nos lleva a una verdadera conversión y a vivir la alegría del encuentro personal con el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.